¿Cómo están fanáticos, fanáticos, fanáticos del PES? Bueno, vamos a ver acá lo que es la primera actualización que tuvo el PES Ya está disponible MyClub, las monedas del MyClub Arranca la campaña de inicio, es porque recién duración de la campaña hasta el... ¿Qué es hasta la campaña de inicio? Dice para celebrar el nuevo modo MyClub Lanzamos una campaña especial durante la cual los jugadores podrán conseguir bonus diarios de Game Points Requisitos, los seres deberán completar el tutorial de MyClub Arranca la campaña de los seres podrán conseguir hasta 5000 Game Points diarios, bonus diarios ¿Qué más hay de acá? Aviso importante achieving el programa de Remap nett Datos del jugador, promes subtieles modificados, notificación del equipo de organización del equipo de registro de jugador y realizará el estado de enarbe de definido Vamos a ver las actualizaciones, el paquete de datos. Les queremos informar que una nueva actualización con las siguientes características estará disponible el 11. O sea, hoy día esta es la actualización que se ha dado ahorita. Se actualizaron los uniformes y el balón oficial tras la adición del nuevo modo Copa Sudamericana 2014. Se añadieron al juego 8 nuevos equipos europeos. Se añadieron al juego 8 nuevos modelos de botas de fútbol. Se actualizaron los uniformes de 93 nuevos uniformes. Características del nuevo parche. Ahora los partidos del vestíbulo de juego en equipo se pueden iniciar aunque el usuario que tenga que hacer el saque inicial esté desconectado. Ahora se mostrará correctamente un mensaje de error cuando un usuario intente guardar los datos en la opción gestión de datos de la pantalla. Ya acabo, ya acabo. No se preocupen. El servicio de red ya ha comenzado. Ya se puede jugar por internet. Debe ser eso. El servicio de Prevolution Soccer 2009 ha comenzado. Dios mío. ¿Qué es esto? Es un bug. Mira. El servicio en línea de Prevolution Soccer 2009 ha comenzado. Estamos en 2015. Estamos. Es decir, Purchase Bonus. Bueno, como lo compramos en casi pre-order. Acá ya he recibido. Los que compraron ya van a empezar a recibir los puntos especiales, ¿no? Y bueno, esto fue. Esto es lo que es. Esto es lo que es. No sé. La actualización. La primera de PES 2015. En PlayStation 3. Datos usuarios creados. Autorotar y perfil. Pueden necesitarse más tarde. Ok. Así es el S3. Estamos viendo lo que es. Ahí está. Ahora sí. Estamos con los datos de FIFA en la transmisión. Listo. Vamos a ver las actualizaciones. Actualizaciones del paquete de datos. Vamos a ver si actualiza algo. Estamos conectados ahorita. Estamos en la pantalla. alajan siren harina. Hay una nueva actualización disponible. Hacer descargarla. ¡Si! Nuevo contenido de descargar incluye datos de transferencias Si descargar datos de transferencias sobreescribirán las que tengo ahora Si yo hice un par de transferencias y se van a chancar Dale, forma de descarga, descargar entre iguales Ya, ya está, va a actualizar las plantillas Esta es la primera actualización No hay fuentes todavía Vamos a esperar unos segundos, no, así hay una fuente Vamos a dejarla la de alguien más en el mundo que está actualizando Las plantillas Así que vamos a esperar a que termine de actualizar Más rápido el otro creo Pero bueno, ahí vamos A ver que termine de actualizar ¡Gracias! 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 lo descargamos directamente y espero que lo baje mucho más rápido, ahí vamos gracias 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 muy bien muy bien al fin acabo de instalar y esto es lo que ha lo que ha instalado la actualización la primera actualización del paquete de datos son las botas nuevas como se de acá botas de adidas botas de adidas botas de adidas botas de nike botas de nike mercurial tiempo hipernova evo speed de puma team speed team speed de aquellos tiempos que más nos ha demorado un buen rato vamos a actualizar actualizar el paquete de datos y ya está todo muy bien vamos a probar el paquete de datos en instante gracias gracias y